Linda, bella cintura Esa nena es una dulzura Me gusta su sonrisa Linda, bella cintura Esa nena es una dulzura Me gusta su sonrisa Eres una hermosa flor que destaca entre las rosas Y me encanta decirlo porque siempre te sonrojas Pasan los días, mas y mas me enamoro Por si no te lo había dicho, tu sonrisa yo la adoro Hay tanto que decir, tu eres el motivo Eres la esencia de mi ser, por eso es que te escribo Tu y yo por siempre, siempre lo he soñado Perdona mi deseo de pasar mi vida a tu lado Linda, nena, chica, bella Pareces toda una doncella Linda, nena, chica, bella Pareces toda una doncella Pitufo quiero ser para estar siempre a su lado Usted, mi señorita, me trae muy enamorado Si amara es delito, delincuente yo seré Cumpliré mi condena y por siempre te amaré Uva, fresa, ¿por qué me miras y no me besas? Tus labios de cereza, quiero besarlos princesa Suelo despertar y solo pensando en ti Te quiero demasiado, quiero que tú seas my girl Porque tú eres la pieza que falta en mi corazón Y si tú aceptas yo te entregaré mi amor Paso los días imaginándote a mi lado Sabes preciosa que yo quiero ser tu esclavo Enciérrame en la jaula de tu amor, ¿ok? Pierdes la llave y no me sueltes por favor Me invade la emoción porque tú eres mi ilusión Por eso a ti, hoy te dedico esta canción Nancy Richie, con Junior Salmerón En el 2013, escribiendo cosas que pasan en el corazón Hey Junior, yo sé que tú la quieres Vamos, exprésale tus sentimientos Mira mis ojos y tú verás que no te miento Porque tú eres la única en mis pensamientos No imagina lo especial que tú eres para mí No había vuelto a reír hasta que yo te conocí Tú eres mi girl, tú eres mi princesa Belleza, te digo algo Claro, tú eres la realeza que sale de mi corazón Oh baby no, eres la dueña de todo mi amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Gracias por ver el video.